Con seis votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez de León aprobó que la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura organice la Expo PZ 2025. La semana anterior se presentó una moción que fue rechazada por el tema de los montos y las asignaciones, pero este martes 13 de noviembre la presidenta municipal, Andrea Herrera, presentó una nueva moción donde se dio el apoyo a los elegidores del Partido Nuestro Pueblo frente a amplia liberación nacional y progreso social democrático, teniendo los tres votos negativos del Partido Unidad Social Cristiana. Se basa mucho en los fundamentos y en lo planteado en una moción presentada la semana pasada que no fue aprobada porque habían algunas disconformidades e incertidumbres sobre lo planteado y en una reunión se llegó al acuerdo que se iba a apoyar a la ADI la Angostura, pero poniendo reglas claras sobre el proceso para que no se vuelvan a dar malos entendidos sobre el uso de los fondos y la organización de la Expo PZ, sobre todo porque por la forma en que se está planteando va a haber inversión de recursos previo, durante y después para mejorar las condiciones del campo de exposiciones y también para darle un porcentaje a la ADI de Daniel Flores según acuerdo de este consejo. Entonces, eso fue más o menos lo que se habló, lo que se planteó y quedó plasmado en esta moción. ¿Qué indica el acuerdo? Este consejo acuerda, uno, asignar la organización de la Expo PZ 2025 a la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura de San Cidro. Dos, solicitar al señor alcalde la firma del convenio respectivo bajo los términos de los convenios anteriormente firmados, pero tomando en cuenta en este acuerdo lo siguiente. A. Corresponderá a la asociación un 25% de las utilidades netas. B. Un 10% de las utilidades netas serán adjudicadas a la ADI Daniel Flores bajo una factura o en especie. C. La ADI de la Angostura destinará una cuenta bancaria exclusivamente para manejo de entradas y salidas monetarias relacionadas a la Expo PZ 2025. D. Si disponen de un número telefónico para pagos mediante simple móvil, éste debe estar asociado a la cuenta exclusiva para manejo de la Expo PZ 2025. E. Los tiquetes y brazaletes utilizados para ingreso al campo ferial y en eventos directamente organizados por la ADI se mantienen, se tienen que registrar previamente ante la municipalidad para control. F. Toda transacción debe contar con comprobantes físicos o electrónicos a nombre de la ADI de la Angostura. G. El 65% de las utilidades será invertido en las mejoras útiles y necesarias del campo de exposiciones según plan de inversiones creado por la municipalidad de Pérez Celedón. Administración y Consejo. H. Las inversiones necesarias para el desarrollo de la Expo PZ 2025 deben contemplar materiales y herramientas compradas en periodos pasados y que fueron entregados a la administración municipal para su resguardo. Todo debe quedar documentado. Y la ADI de la Angostura presentará ante este consejo municipal y la administración un informe económico detallado con los comprobantes y el estado de cuenta correspondiente, máximo 45 días naturales luego de concluida la actividad. F. De ser necesario, se nombrará dos fiscales por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón para darle seguimiento a todo el proceso de organización, mejoras, inversión y actividades de la Expo PZ 2025. Se solicita acuerdo en firme. Asimismo, hacen referencia a esta actividad como una tradición del cantón. Expo PZ es una actividad tradicional que se celebra en el cantón desde 1965 y es el espacio actual desde 1982, siendo una actividad que dinamiza la economía local y provee a los ciudadanos un acceso al esparcimiento y la cultura. Segundo, que la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura es un ejemplo de representación de una comunidad organizada que ha logrado desarrollar proyectos de gran importancia por medio del trabajo voluntario que involucra toda la comunidad. Tercero, que la Comunidad de la Angostura realizó con éxito la producción de Expo 2023 pese a las condiciones adversas que generó la pandemia de COVID-19. Cuarto, que la Comunidad de la Angostura invierte las ganancias de la Expo PZ en el pago de un préstamo cuyo origen lo fue la adquisición de una propiedad que utiliza la asociación para celebrar diferentes eventos sociales y ferias. Quinto, que la ADI, la Angostura, ya presentó ante este consejo una solicitud para que les autorice a asumir la organización de la Expo PZ 2025. Sexto, que el artículo 13 del Código Municipal establece como atribuciones del Consejo celebrar convenios. Esa sería la segunda vez que la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura lleve a cabo la Expo Pérez Celedón. La primera vez fue en el 2023. Expo Pérez Celedón. La primera vez fue en el 2023. Expo Pérez Celedón. La primera vez fue en el 2023. Expo Pérez Celedón. La segunda vez fue en el 2023.